Buenos días, gracias por su asistencia. Y bueno, la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado viene a hacer una invitación para todos los competidores, todas las familias de nuestra ciudad, para que acudan este próximo fin de semana a la región de Casadrandes, de Casadrandes, a la sexta edición de la carrera de ciclismo de montaña Estampida Búfalos. Para la Secretaría de Economía es muy importante este tipo de eventos porque uno de los objetivos es el promocionar los atractivos turísticos de nuestro estado y bueno, todos sabemos que la zona de la región noroeste del estado es la zona arqueológica más importante del norte de nuestro país y del sur de Estados Unidos y en este evento que estamos hablando de un deporte, de un turismo alternativo, un turismo deportivo reúne un número importante de participantes no solamente de ahí de Casadrandes y de Nuevo Casadrandes sino de todo el estado. Entonces me voy a permitir dar la palabra a la licenciada Ana López para que nos platique un poco más de lo técnico de este evento. Pues este evento es el sexto evento que se organiza en la ciudad. Es un evento que convoca alrededor de 350 y 400 participantes. El evento es un maratón de 80 kilómetros y un medio maratón de 50 kilómetros que se lleva a cabo el domingo 13 de septiembre siendo la salida a las 9 de la mañana y hay una bolsa a repartir entre los primeros 10 competidores que lleguen del maratón y en varonil y las cinco primeras mujeres que lleguen en femenil. La bolsa a repartir de premios es de 34 mil 900 pesos entre 15 competidores. Además se hacen premiaciones especiales que tienen que ver con la gente que llega de determinada edad. Siempre nos hemos preocupado por incentivar la participación de personas mayores de 50 años en el evento. Entonces tenemos premiaciones especiales para personas de 55 y más que lleguen a la carrera. La persona de más de 60 años que llegue del maratón también tenemos un reconocimiento especial. Dentro de lo que es la competencia a los primeros 250 participantes se les da un jersey conmemorativo de la carrera como parte de incentivo además de medallas de participación a los competidores a los primeros 350 competidores que terminen la carrera y básicamente de eso se compone la carrera durante su recorrido que son 80 kilómetros atraviesa dos municipios que es el municipio de Nuevo Casas Grandes y la zona de Casas Grandes pasando por el ex convento la hacienda al refugio por atrás de la zona arqueológica de Páquime entonces el recorrido es en sí bastante atractivo para los participantes. Tenemos, hemos tenido una buena respuesta en los últimos años y esperemos que este año tengamos igual la misma respuesta sobre todo de la gente de aquí de Juárez ya tenemos ahorita bastantes equipos inscritos de aquí de Ciudad Juárez. ¿El costo de la inscripción y con que se tiene suficiente infraestructura para dar la capacidad de la gente? Por supuesto que sí de hecho tenemos convenio con algunos hoteles de ahí de la localidad pero también hay habitaciones de otros hoteles que están disponibles para recibir a los participantes. Otra de las cosas es el costo de la inscripción es de 350 pesos es hasta el día viernes y ya el día previo a la carrera que es el 12 de septiembre es un costo de 400 pesos la inscripción. En cuanto a la infraestructura con la que contamos para apoyar a los ciclistas participantes contamos con 5 puntos de abastecimiento en el recorrido y un punto de abastecimiento en la meta para la hidratación de los participantes que es otra parte importante durante el recorrido. ¿Qué derrama económica se espera? Esperamos una derrama económica de alrededor de medio millón de pesos 500 mil pesos aproximadamente contando tomando en consideración entre 350 y 400 participantes. ¿Y la porción de seguridad? Tenemos una coordinación a través del centro de comunicación control y mando de lo que es el C4 con todas las unidades de emergencia para dar atención tenemos la participación desde Cruz Roja Comisión Nacional de Emergencia Tránsito Seguridad Pública tenemos la coordinación con todos los organismos de seguridad para poder estar con por ejemplo protección civil porque hay un cruce en el río y pues ahorita nada más estamos esperando que nos determinen si van a estar las condiciones óptimas para poder hacer el cruce en el río para la competencia o también tenemos una siempre hacemos dos trazos de la ruta y el día previo al evento se le comunica a los participantes cómo va a quedar dependiendo de las instrucciones de protección civil. ¿Cuántos ya están inscritos? Pues ahorita tenemos ya alrededor de 240 inscritos a la carrera ¿Básicamente que es el mayor porcentaje? Sí, el mayor porcentaje tenemos una buena participación más del 50% y al resto va de Sonora y va del estado de Sonora a diferentes partes principalmente Puerto Peñasco Nogales Caborca y de Chihuahua obviamente ya unos pocos de Alicia Esparral y otros centros pero sí el mayor número de participantes siempre lo tenemos de aquí de Ciudad Juana ¿Se hace en línea? La página web es www.estampidabufalos.com Ahí están las dos convocatorias tanto la infantil que es para niños de 7 a 14 años el día sábado 12 de septiembre y la de maratón que es el domingo 13 de septiembre la inscripción se hace ahí mismo en línea y viene en la convocatoria las referencias para el pago y todas las pormenores Solo recordarles de que los vehículos fronterizos para que saquen la fianza porque a pesar de que no existe ya la garita de inspección ahí a la entrada de Casas Grandes si es necesario que saquen la fianza porque igual puede haber alguna volante y si es obligatorio sacar la fianza para los vehículos fronterizos y obviamente los vehículos extranjeros es el sexto año que lo realizamos ¿y si se ha incrementado considerablemente el número de participantes? si, si se ha ido incrementando cada año va creciendo más el evento ¿extranjeros? ¿por qué? si, pues principalmente del Paso Texas nada más ¿alguna otra pregunta compañera? ¿se llama el evento? estampida búfalos ¿son dos eventos distintos? ¿el mismo domingo se van a desarrollar los dos? es un es bueno el maratón y medio maratón son en una sola carrera solo que a media carrera hay una desviación para los que regresan a terminar 50 kilómetros y los que siguen a terminar 80 kilómetros ¿es que iniciarían a las 9 de la mañana? a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde se lleva a cabo la premiación del evento gracias 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 por la sesión gracias 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 gracias